¿Cuáles son tres conceptos que hoy en día son muy debatibles en Colombia? Libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de prensa. Libertad de expresión es la libertad que puede tener cualquier persona de decir lo que está pensando en cualquier momento frente a cualquier hecho. Libertad de prensa no es más que el libre ejercicio que una persona tenga para hacer en un medio de comunicación. Libertad de opinión es más frente a temas específicos. Entonces requiere un poquito más de esfuerzo, digamos que requiere un poquito más de herramientas para poder opinar. Creo que libertad de opinión hay en Colombia, funciona relativamente bien. Yo creo que uno de los peligros que tiene eso en Colombia son cercanías en los círculos de poder. En Colombia ha sido fuerte, digamos, la presencia de carteles de narcotráfico y de otro tipo de organizaciones armadas que han impedido, digamos, un periodismo libre. También puede ser por parte del gobierno o también puede ser por parte de instituciones u organismos de inteligencia del Estado. Uno no sí debe tener mucho cuidado, entonces sí hay autocensura y eso se ve en todos los canales públicos y privados de este país. O sea, el que diga que no sea autocensurado ni una sola vez, pues está mintiendo. Uno trata, como lo decía ahora, de hacer un trabajo equilibrado. En mi caso, por ejemplo, yo tuve problemas de opinión, de salir de un periódico por una opinión. El colombiano dice ser abierto, pero cuando las opiniones de las personas que ellos llamaron para que las den en su medio chocan con algunos valores de ellos, digamos, a veces son valores religiosos, ahí ellos acaban un poco con ese asunto de vamos a ser diversos y vamos a ser respetuosos de las opiniones. Entonces yo creo que hay relativamente un derecho a opinar, pero ese círculo de poder cerrado y los intereses que se cruzan ahí, a veces hacen que la gente lo piense, si debo llegar hasta allá o no. Las redes sociales se han convertido, digamos, en una expresión de movilización social tremenda, pues eso nos ha obligado a los medios inclusive a ser más inmediatos, más rápidos, porque en redes sociales ya hay cosas caminando de manera rápida. Pues el Twitter, hermano, para mí es una herramienta de trabajo y tiene como varias maneras de usarse. Yo lo uso, digamos, para mamar gallo de alguna manera, lo uso para, hay veces también para intentar debates. He mencionado al Twittero que se cree periodista. No sé qué es más peligroso, si alguien que se crea periodista y vaya tirando trinos o vaya a sacar información que no es cierta o alguien que lee y le cree. No podemos ser idiotas útiles en creer que todo lo que se cuenta a través de las redes sociales es verdad. Es necesario siempre verificar desde dónde viene esa información, quién me la está contando, con qué interés me la está contando. Yo sí soy partidario de que eso hace parte de tu vida personal. Yo creo que es muy difícil, vos pones ahí mis opiniones aquí, no comprometes al medio, mis opiniones son personales. Y creo que uno, sabiendo que tiene, digamos, una responsabilidad que simplemente es te están oyendo, te están viendo, te están mirando, tiene que cuidarse también en el Twitter. Por ejemplo, hermano, tomando de la cerveza, sino de qué? Yo intento dejarlo quieto porque uno termina equivocándose y diciendo lo que no dices y de unos tragos encima. Y así uno ponga en Twitter, es que esta cuenta es personal y no de la empresa o las opiniones aquí expresadas, pues son mías y no de la empresa. Así uno ponga eso, la gente siempre lo va a relacionar. Pero yo creo que la gente tiene que empezar a entender que eso hace parte del fuero interno. O sea, yo tengo, por ejemplo, mi Facebook y yo ahí pongo a veces unas cosas polémicas, discusiones y la gente se mete, insulta, pelea y yo, este es mi espacio. Ya muchos de nosotros, los que estamos en el medio, somos reconocidos como periodistas. Entonces, las personas que nos están siguiendo en Twitter o nos están siguiendo en Facebook, lo que esperan de nosotros es encontrar información verificable, esa que reunimos bajo todos los parámetros que tiene que seguir un órgano de comunicación, no de un ciudadano del común que puede opinar lo que sea. Desde la Revolución Francesa, por ejemplo, se plantea que hay un cuarto poder, un poder emergente, que es la voz del pueblo. Y la voz del pueblo se puede dar a conocer precisamente a través del trabajo de una prensa libre y que pueda contar qué es lo que está pasando al interior de una sociedad. Las sociedades, digamos, pueden ser más democráticas, incluso si tienen unos medios donde la libertad de prensa sea una premisa, donde la libertad de prensa, para poder contar los excesos de los otros poderes, sea una posibilidad real. Sea posible que haya una prensa que pueda, digamos, salir a la sociedad y contarle qué es lo que está pasando al interior de esos poderes y por qué se están excediendo.